Dime si alguna vez te has preguntado Cómo llegar a alcanzar un sueño tan deseado Quiero llegar donde nadie haya llegado Quiero triunfar y lograr lo que nadie haya logrado Ustedes me humillaron, me subestimaron En mí no creyeron, mucha mierda hablaron Lágrimas de mis ojos, ustedes agarraron Pero lamento decirles que los tiempos cambiaron Yo soy ese mismo Johnson Man Al que ustedes querían joder, al que ustedes querían ver caer Pa' los que decían que no iba a poder Pero en mi talento siempre tuve fe Ahora tienen que reconocer Que solamente los que pasaron hambre conmigo en mi mesa van a comer Muchos te van a humillar, te van a subestimar Pero no te detengas de caminar Escúchame Tú sigue caminando que tú puedes Tú sigue pa'l frente y olvídate la gente Dime si alguna vez te has preguntado ¿Cómo llegar a donde artistas ya han llegado? Quiero cantar donde nadie haya cantado Quiero navegar por donde nadie haya navegado Mi madre me dice que el M está duro no te quites Johnson Mi padre me dice que usa el talento pa' Dios Johnson Mi doña me dice no me la pegue cuando pegue Johnson Yo le digo mami que te pasa que yo soy como Louis Fon Nunca creyeron en mí, se olvidaron de mí Pero tranquilo yo solo seguí y a no confiar yo aprendí Y decidí a seguir solo en la mía buscando el día Jesús es mi guía Todos los que decían que no llegaría a nombre de ellos Perdón, bienvenido a los días Muchos te van a humillar, te van a subestimar Pero no te detengas de caminar Escúchame Tú sigue caminando que tú puedes Tú sigue pa'l frente y olvídate de la gente Yo voy a llegar, lo voy a lograr Yo voy a llegar, lo voy a lograr Chino el Tonka Double Diamond Tune it up Pani de la Real Tú puedes llegar donde tú quieras llegar Solo tienes que confiar en ti No permitas que nadie diga que no puede Tú eres el mejor Yo soy el mejor Yo voy a ser el mejor Yo voy a llegar, lo voy a llegar, lo voy a llegar Gracias.